¡Buenos días! ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Apenas es la mañanita Tengo aquí mi tecito calientito que estoy tomando porque ya es otoño, amigas Bueno, no es otoño oficialmente, pero ya se siente otoño Tengo esa gran taza de té, es como toda mi cabeza de una taza de té Rosalía ahorita está ahí sabiendo y amigas, adivinan que nunca, nunca, nunca pensé que les iba a contar esas noticias. Nunca pensé que les les iba a contar noticias así, pero amigas yo empecé a hacer ejercicio ¿Qué creen? Amigas, cuando yo era adolescente, cuando yo estaba en el high school y después del high school fui al gym siempre, siempre andaba haciendo más de algo de ejercicio. Cuando estaba embarazada siempre salía a caminar pero luego con Rosalía no he hecho mucho ejercicio y a las horas de nueva, amigas, no es porque quiero cambiar mi cuerpo porque yo estoy feliz como soy, sinceramente o sea, a mí no me importa estar como con un sick stack y todo eso, abdominales y todo. Pero ustedes se recuerdan que hace unos meses me lastimé la espalda y de ahí pues me di cuenta, tengo que hacer por lo menos unos ejercicios, mantenerme activa, ¿verdad? Porque si no va a seguirme lastimando el cuerpo por pequeñas cosas porque no tengo fuerza Empecé una rutina súper simple y nomás la encontré en internet en like Pinterest, solo puse beginner's workout, como ejercicios para empezar. Y también algunos ejercicios me los recomendó Miguel, le había preguntado porque yo sé que él hace de todo eso, siempre anda en el gym y dije, ayúdame porque yo no sé ni dónde empezar le dije yo, pero ya tengo mi pequeña rutina, mis piernas me duele, me arde pero voy a seguir, amigas y no es que le estoy dando muy duro sino, como les digo, nomás estoy empezando. Encontré este en internet, amigas, son cuatro días lunes, martes, miércoles, jueves pues yo no sigo los días pero sí sigo un día, el segundo día, el tercer día cuatro días descanso día uno, dos, tres, cuarto descanso, uno, dos así lo hago y pues conforme me voy agarrando fuerzas podría agregar como en vez de diez, hacer veinte o algo así pero no he llegado a ese punto amigas con eso es suficiente así que hoy me toca este y vamos a hacerlo Rosalía le gusta hacerlo conmigo pues es es bonito me distrae, me hace feliz cuando lo hacemos juntas un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez oh my goodness we're so good at it I did ten squats you did how do you even remember what squats are no sé cómo se recuerdan que son sentadillas pero bueno I'm gonna love squats you're so good at it me motivaste, Rosalía will you do it with mommy? yeah tres, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Gracias! Y ya terminamos y estábamos, estábamos estirándonos y algo muy avergonzosa de mí, pero no puedo tocarme los pies, no puedo estar así y llegar a tocar mis pies. Casi nunca he podido, hasta cuando estaba joven, no sé, mi cuerpo algo malo ha de tener, pero no logro tocar mis pies y Rosalía facilito lo estaba haciendo y me dice, mami, yo te ayudo y me jalo los brazos. Así hacía, mami, yo te ayudo, mami, yo no puedo hacerlo, ya amigas, ya nos sentimos cansadas después de ese poquito, pero nunca te sientas mal cuando empiezas de nivel cero, porque de ahí solo va para arriba, así me siento yo. Y en todo, amigas, hay un balance porque acabamos de hacer ejercicios y ahora vamos a hacer pan. Voy a empezar a hacer ejercicios, pero siempre me voy a estar comiendo mis panitos, ¿verdad? Y siempre después de los ejercicios hemos estado saliendo a caminar un ratito, eso es lo que me gusta. Prefiero no hacer lo demás y solo salir a caminar. Mire, nunca acabé mi té, pero primero vamos a empezar la masa del pan y vamos a caminar mientras está descansando la masa. Ya terminé de hacer mi masa. Aquí lo voy a dejar descansar, lo voy a poner en la tapadera. Yo sé que les he mostrado antes, pero quería mostrarles otra vez. Esas son las bolsas de harina que compro. También compro bolsas así de frijoles, arroz, avena. Lo compro en internet y llega en una camioneta y aquí cerca, en la casa de alguien, viene la camioneta. De hecho, amigas, hoy viene la camioneta. Como pueden ver, ya se me está acabando la harina. So, compré más hoy y hoy vamos a ir a traerlo. Hoy en la noche llega, pero lo que me gusta hacer es nomás rellenar botecitos así de mi harina, mi arroz. Y lo demás lo dejo guardado, congelado en el garage, en el freezer o también en botees grandes. Mami, cuando me voy a ir conmigo y me voy a ir conmigo, puedo comprar mi bote para un snack. Oh, esa es una buena idea, honey. Bueno, esto puede ser un saludo. Oh, el saludo, sí. ¿Quieres tener la salsa de pizza con ella? Sí. ¡Oh, mi Dios mío! Miren, Rosalía también hizo su masa. Así que le voy a sacar un trastecito así, miren el desorden que tengo aquí. Y siempre lo horneo, cuando horneo el pan, horneo la de ella también, aunque esté chiquito, pero le gusta. Ya vamos a salir a caminar, amigas. Me voy a poner mis tenis y nomás saco a Rosalía en la carriola, carruaje, no sé cómo, siento que hay un millón de nombres para eso en español. Tengo su, ese nomás es agua. Era jugo, el día más feliz de Rosalía cuando mi amiga la llevó a la gasolinera para comprar jugo. Pero Rosalía tan feliz, era algo muy especial y extraño para ella. Ahora le gusta usar su vaso de mini, pero nomás lleva agua. Justo nomás estaba esperando a Rosalía que estaba en el baño y dije yo voy a agarrar mi Biblia y leer un proverbio para leerlo ahorita y luego estarlo meditando y pensando en lo que vamos caminando, ¿verdad? Para tener algo en que pensar. Es un proverbio que leí y me di. A veces nos toca, ¿verdad? Nos toca el corazón. Puede que lo hemos leído cien veces y cada vez la Biblia nos da algo nuevo. Voy a usar mi Biblia que es bilingüe. Este está en inglés y en español. Proverbios 15 y 21. Al necio le divierte su falta de juicio, pero el entendido endereza sus propios pasos. O sea, y sí es cierto. A veces cuando no estamos caminando con el Señor nos puede parecer divertido las cosas del mundo, pero cuando estamos caminando con el Señor realmente lo que los trae paz y gozo es obediencia. Y es algo difícil de entender para la gente que no cree en Jesús. Dicen, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué viven? Es muchas reglas, mucho estricto. Pero cuando uno está caminando con el Señor es que eso quiero hacer. No es que tengo que... Es que quiero caminar en obediencia para estar debajo de su protección de Dios. Algo para pensar mientras íbamos caminando. Ya es el siguiente día, amigas. Que anoche fuimos, como les había dicho, a traer la comida. Y ahorita les voy a mostrar todo lo que agarré. No les mostré anoche porque venimos bien tarde a la casa. Bueno, para nosotras, ¿verdad? Según la camioneta iba a llegar a las 7 y luego era a las 7.15 y a las 7.15 y llegamos allá. Dije yo, ojalá y no estamos muy tarde. Porque lo que hacemos toda la gente es que ayudamos a bajar toda la comida, todas esas cosas. Y los ponen en orden por apellido. Y pues ya cuando bajamos todas las cosas, pues te puedes ir con tus cosas. Pero no llegamos muy tarde porque la camioneta no llegó hasta como las 8 de la noche. Entonces se perdió la camioneta. Gracias a Dios sí llegó con toda la comida. Bueno, amigas, eso es lo que agarré. Una bolsa grande de harina orgánica. Unbleached flour de 25 libras. Esta bolsa grande es de avena. Esta bolsa es de arroz integral. Me gusta basmati rice. It tastes so good. Y también esa bolsa grande de frijoles negros. 25 libras. En estas botas guardo todo, amigas. So, ahorita, cada vez que se me acaba todo, lo único que me ha acabado, amistad, son los frijoles. So, tengo que lavar la bota de frijoles. Siempre cuando se termina, lo lavo de nuevo. Y lo seco completamente. Lo dejo un par de días para que se seque completamente. Y lo voy a rellenar de los frijoles que acabo de comprar. Entonces, hasta que se me acaban 100% las otras cosas, los dejo en el freezer congelados. Dejaré el link de donde compro las cosas, amigas, en la descripción del video, por si les interesa. Creo que si me dan como un cupón o algo, si usa mi link, no es patrocinada ni nada, amigas. Ustedes saben que yo desde hace muchos años ya he usado este medio para comprar mis cosas en cantidades bulk. No solo me ha encantado siempre el producto que compro, pero también me encanta la comunidad que he conocido. Me encanta ir a donde está la camioneta, estar con las demás familias. Todos llevan sus hijos, estamos ahí platicando, los niños jugando. A una noche que estábamos esperando mucho tiempo para la camioneta, nos disfrutamos bastante con la demás gente. Estar con gente que tengan una mentalidad similar que la tuya, ¿verdad? Una mentalidad de comida saludable, comida hecha en casa, comida orgánica, de comprar en bulk. Amigas, para serles sinceras, hoy yo necesitaba, necesito un cambio de actitud, un cambio de corazón. Yo sé que aquí en las redes, en YouTube, es fácil pintar mi vida de una forma. Pero espero que nadie me mire y dice, ay, quisiera que mi vida fuera tan simple como la de ella o que mi vida fuera tan tranquilo como la de ella. Toda la mañana la pasaba pensando, Dios, ¿por qué me pasa esas cosas? ¿Por qué me toca esas cosas? ¿Por qué me está pasando eso? Porque siento que el enemigo me está atacando en cada parte, cada parte y las partes más importantes de mi vida. Entonces abrí mi Biblia, amigas, porque batallamos con la palabra. Busqué en Mateo, Mateo 19, versículo 26. Para los hombres es imposible, aclaró Jesús. Más para Dios todo es posible. Pueden ser situaciones, circunstancias, lo que sea, en que decimos, no hay salida, no hay salida, no hay manera en que eso salga bien. O salga mal, o salga súper mal. Pero no hay salida para bien. Pero eso es solo lo que vemos con nuestros ojos carnales, nuestra mente carnal. Pero hay que estar pensando y moviendo en el espíritu. Y digo eso para mí, porque como les digo, toda la mañana lo pasé así. No hay salida, no hay salida, no hay salida para bien. Es fácil que nuestras mentes caigan en este mismo, en el mismo camino de siempre pensar en lo mal, como yo estaba haciendo hoy en la mañana. Y me olvido de las cosas buenas. O sea, acabo de entrar tanta comida a mi casa, tanta comida, ¡qué bendición de Dios! Hoy en la mañana acabo de tener una llamada con un señor que posiblemente me va a dar un nuevo trabajo. Porque amigas, sí, sí, eso es lo que tengo que decirles. Ya no estoy trabajando. Desde hace tiempo quería decirles a mí, pero nunca se me salía en los videos. Y hoy tampoco siento que fluye con mi video. Pero ni modo, les voy a decir. Desde ya hace meses que ya no estoy trabajando. Si ustedes recuerdan, en la primavera, como en abril, marzo, abril, nos enfermamos bastante. Por como un mes tuvimos un gripe horrible. Perdí bastantes días de trabajo. Usé todos mis días de enferma, como my sick days. Me ahorrábamos, regresé al trabajo un día y justo después me lastimó la espalda. Y donde yo estaba trabajando era de mucho físico. Tenía que estar siempre levantando cosas. Y dije, ya no vale la pena. Porque ya me lastimé la espalda. Tengo que volver a trabajar. Me voy a seguir lastimando la espalda. No, no vale la pena. O sea, a lo mejor me quedé en casa. Dije, voy a buscar algo. Y siempre he estado buscando algo. Pero no es algo que quiero hacer algo rápido. Y luego estar en un lugar equivocado, ¿verdad? Entonces tengo mucho cuidado con lo que estoy buscando. En dónde y todo eso. Pero a cada ratito están saliendo oportunidades. Y tengo que verlo como bendición de Dios. Quiero ver el lado positivo. No sé qué me espera. No sé. No sé qué me espera en un nuevo trabajo. Puede ser para mucho bien, para mucha bendición. Para mí, para Rosalía. Y todo va a ser en el tiempo de Dios. Amigas, muchísimas gracias por acompañarme siempre en mi día a día. Y aguantar mis pláticas. Me encanta platicar con ustedes. Y creo que como mujeres, cristianas, mujeres de Dios. Es muy importante compartir lo que estamos pasando. Nuestros pensamientos. Nuestras batallas. Porque así podemos saber que no estamos solas. Si alguno de ustedes está pasando por cosas similares que yo. Pues no están solas. Y otras cosas también. Nunca, nunca estamos solas. Y Dios es más grande que todos nuestros problemas. Cada dificultad en nuestras vidas. Dios es más grande. Y Dios ya ha ganado la batalla por nosotras. Amigas, las quiero muchísimo. Dios me las bendiga. Y las veo en el próximo video.